Hola familia, hoy tenemos un vídeo de los que a mí me gustan, no solo peluquería, además tenemos un tema de protección animal, de abandono, de maltrato. Bueno, voy a contar toda la historia de esta perrita de Thalía, tiene 11 años, viene del mundo de la caza. Quedaros hasta el final porque voy a contar la historia y el tema de la caza, la situación y cómo está, las leyes, estas cosas. Bueno, estas idas de cabeza que tenemos al final los humanos, que parece por un lado que estamos protegiendo y por otro lo que no estamos protegiendo. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza y espero que pronto, pero bueno, quedaros hasta el final, porque si no ahora mismo me voy a poner de mala leche y prefiero explicaros antes que voy a dejar guapa preciosa esta perrita y va a tener una oportunidad de una familia tremenda. O sea que vamos a ponerla, dejarla guapa y cuidar de ella como cuidan quién, pues nuestros amigos de Men4Sun con su gama tan amplia, tremenda, con productos naturales de cosmética, tienen de proteína de seda, árbol de té para la piel, eliminador de olores, es decir, tiene una gama tremendamente amplia para que vuestros animales, vuestros perros, vuestros gatos, tengan la mejor cosmética y las peluquerías caninas como la mía, tengan los mejores productos para que no solo queden guapos, que queden siempre sanos esas sensaciones de perro cuidado y que estén siempre perfectas, fetén, cuidadas. Y ahora a donde nos vamos, Thalía, vamos a aplicar el corte, a dejarla guapa y luego al final, quedaros hasta el final, porque os voy a contar de pe a pa la historia de esta dulzura de perrita. Familia, vamos, quedaros ahí, mientras tal, al botón de suscribiros, 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 venga, vamos, vamos al lío, vamos al lío. Bueno, lo primero, vamos a ver aquí, voy a darle un poquito de forma, vamos a dejarla todavía más guapa de lo que es, porque esta perrita es amor puro en esencia, amor en esencia pura. Y voy a hacer lo siguiente, vamos a tocar un poco las puntas, tiene el pelo así un poquillo alocado, está delgadita, lleva poquito tiempo en la prote, bastante, pero bueno, vamos a darle un poco formita, vamos a dejarla más guapa, porque además es una cosa que nosotros como peluqueros podemos ayudar a los perros, que dejándolos más guapos para que sea todavía más fácil la adopción, para que dejen de estar ahí en las protectoras, en las necesidades, bueno, o casas de acogida, en el mejor de los casos que tanta falta hace en las casas de acogida. Bueno, vamos al lío. Lo primero que voy a hacer, visto esta parte del pelo, que al final es un arreglo que se lo hacen así los bretones, pero ya es una bretona, y lo voy a hacer, es el arreglo que es la parte del cuello, lo vamos a meter, vamos a marcar toda esta zona, dar continuidad, y con la de corte interrumpido, aquí tenéis, filo y los dientes, esto con la formita o tipo chunker, que también lo podéis conocer como tipo chunker, el nombre, pues vamos a ir dando continuidad a esta zona cortita, ahí, bien, así, bien, perfil, buscando que quede la línea lo más definida, hasta la corbata que mantendremos ahí, vamos a dar la vuelta a la orejita, estaría bonita, guapa, preciosidad, ya está bonita, estos perros además que es que se dejan, cuando no han tenido nada son agradecidos para aburrir, vale, muy bien, bien, así, vale, y luego voy dando, voy rebajando, trabajando el perfil y uniendo con el lateral, aquí marco también hasta el punto contrario del codo, y mantendremos la corbata que ahora luego la pulimos y la definimos la línea, ya digo, este arreglo se le hace a los, mucho a los bretones, a tipo spaniel, que es marcar corbata, marcar cuello, definir bien punto contra el codo para marcar ahí la angulación, vale, vamos aquí debajo de la orejita y vamos luego al otro lado y lo veis también, bueno, aquí, chiquitito, muy chiquitito, muy bien, va, esta parte que lo estoy haciendo ahí, pero voy a pasar con peine y tijera de esculpir, filodiente normal, para trabajar esta unión y así, raspándose, haciendo un poquito navaja, lo voy a suavizar, el paso de un largo a otro, digo, también, hombre, se junta el pelito, que bueno, le ha faltado, pues ya ves, le ha faltado de todo, sobre todo cariño, pero le ha faltado de todo y una buena cosmética, como le hemos dado, que le hayan nutrido, con el champú de proteína, de seda, que eso hidrata un montón, recupera la piel, el pelo, veis cómo va quedando y va recuperando poquito a poco el brillo, el color intenso, pues va mejorando su calidad de vida, ¿vale?, que es el tema principal que buscamos, ¿vale?, aquí, ahí, y termino de unir y, veis, darle continuidad, así, bonita, te va a ser una familia ya mismo, guapa, doblecita, mírala, mira qué guarita, mira qué carita, por Dios, voy a dejar ahí el enlace, ¿vale?, para que la podáis adoptar, que espero que uno de vosotros les adopte a Thalía, ¿eh?, vale, vamos al otro lado, vamos, Thalía guapa, mira, piensa no estar acostumbrada a nada, se porta, es una maravilla, aquí, bonita, muy bien, vamos al otro lado, vamos por aquí, y lo mismo, con peine y tijera, me lo voy a llevar a la orejita, así, bien. Aquí lo voy dando para buscar desde, veis, desde la mejilla que sea más continuo, bueno, aquí voy a bajar primero largo y luego pulo, a ver, chiquitina, vale, así, así, vale, bien, ahí ya me lo he llevado, ahora esa parte en la que toca con esculpir, pulir y dejarla más uniforme, pero al momento quito largo, punto contra el codo, vale, muy importante, marcar aquí, cómo se marca, ¿vale?, se marca la angulación del perro, llevando esta zona cortita pegado a lo que es la pata y marcando bien el punto contra el codo, de forma que lo vamos a angular más, y en el movimiento, no solo en el estático, en el movimiento, le vamos a dar un movimiento mucho más elegante, más largo, ¿vale?, más de la característica de la morfología de los bretones, ¿vale?, pulo ahora, como decía, si vemos que se marca, en vez de cerrar, hacemos navaja, raspamos, lo que estoy haciendo es navaja, ¿vale?, para que no se me marque y quede más natural. Vamos, 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 en la que te has visto a estas alturas de la película, Talía, un ceñito de vivir en una desgracia, pobre, vale, de verdad, así, muy bien, vale, 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 ya tendría toda esta parte, a falta únicamente de la parte de la corbata, rematarla, que la vamos a rematar con doble filo, lo que viene a ser el perfil, entonces, aquí, un poquito, vale, esto de aquí, de forma que voy a separar las patas del cuerpo, es como, al quitar ese pelo de ahí, y este pelo, es como separamos corbata y pata, no queda ahí todo un mogollón de pelo, sin sentido, vale, chiqui, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, bien, siguiente, no vamos a ir atrás, al perfil trasero, es decir, la parte del culete, no tiene el rabito, lo tiene muy corto, tiene por aquí, vale, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer que se vea el rabete, vale, porque tenemos mucho mogollón de pelo, mucha densidad aquí, entonces, cojo el rabillo, lo aparto, me quedo con el pelo del rabo, aquí, cogido, y todo esto que está abriendo, como voy a hacer, voy a quitar capas por debajo, para que este pelo caiga, a poquito, le voy dando unos toques y peino, por el lado, aquí, aquí, y aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy provocando? Que al quitar capas, este pelo, de ambos lados, va a ir metiéndose, veis que ya va, visualizándose un poquito, el rabete, vamos a quitar más, y ahora ya, esto lo ideal es ir a poquito, ¿vale? No queráis hacerlo de golpe, ¿por qué? Porque me puedo cuidar sin pelo, puedo de repente marcar un trajilón, ¿vale? Y lo que vamos a ir haciendo, ya os digo, es capitas, poco a poco, esto ya, empiezo ya a quitar el volumen, voy a separarlo haciendo navaja, y este pelo, me lo voy llevando, a ayudarme un poquito con el peine, ¿vale? Ahí, aquí, mirad como ya, vamos viendo, cómo va, el cuerpo, y el rabete, que ahora lo iremos definiendo, vamos al otro lado, vamos a repetir la operación, peino, dais los toques, peino, y mira todo lo que quito, vale, 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 y ahora es ahí, que luego os cuento la historia, estoy deseando contaros la historia, sobre todo deseando, mira, hay una cosa de las más importantes para mí, que es que, que la gente sea consciente, o sea, incluso, vamos, yo talía, yo quiero que esté en una familia ya mismo, pero más importante todavía es, que la gente tenga mensaje, que la gente sea consciente de las realidades, de lo que pasa, de las necesidades, de los problemas que tienen los perros, y los gatos, los animales, bueno, pues todo eso es mucho más importante, todavía, que ya es importante las adopciones, pero, el camino, es que, deje de haber maltrato, como ya vamos definiendo el rabete, la parte del culete, lo voy bajando, y desde ahí ya, me va a salir el pelo largo, vale, bien, ahora voy a definir, esto de aquí, el rabillo, primero por debajo, y luego alrededor, cuando cortamos un, el rabito así, el rabo realmente termina, donde mira, donde tengo los dedos, esto es pelo, nunca me voy a ir pegado al borde, ¿por qué? porque lo normal es que el, el, la punta, ¿ves? no tiene casi pelo, entonces, hay que dejar pelito, para que eso no se vea así, como, como calvo, dejando ese margen, contando con ese margen, y mira, habéis visto como, hemos ganado diferencial, es decir, de ese mogollón de pelo, que teníamos inicial, hemos pasado a, pues eso, un rabito, y un culete, qué buena eres, Tania, qué buena eres, así, muy bien, hombre, yo, 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 esto igual que me está levantando ahí, voy a hacer lo mismo que he hecho en los laterales, es decir, quitar capas, ya, bonita, poquito, peino, y ves como el pelo aplastado un poquito más, yo digo, todavía tiene el pelo pobre, lo tiene el pelo débil, tiene, está delgadita, en fin, malos cuidados, mala alimentación, mal de todo, o sea, vale, esto vamos a bajarlo, porque está como muy arriba y salta, yo quiero que quede más recto, entonces, voy a hacer la baja, y le voy a empujar este pelo hacia abajo, ahí, vale, vamos al otro lado, de aquí, en la otra parte de la pata, que lo vemos también desde este punto de vista, vale, y veis como ha cambiado, que va recto, tenemos, cae la grupa, cae la pata, rabete independiente, así, vale, perfecto, perfecto, muy bien, estaría guapa, madre mía, un poquito, la vamos cambiando, vale, vamos a cortar una gotita, esto que tiene así el pelo pobre, y se ve que abre, bueno, vamos a rebajarlo, definir una gotita, no quiero tampoco perder ancho de pata, simplemente definir líneas, aquí fue el doble lo mismo, así, muy bien, chiquitina, los pelos de aquí detrás, estos pelos así, pobres, nos los llevamos, vale, vamos a la otra patita, y ya te tendríamos lista, vale, y ahí os cuento la historia, ya os cuento la historia, cuento sus problemas, cuento su situación, y la de la de Thalía, y la de muchos otros tantos, vale, aquí, así, veis, rebajo, quito esas puntas ahí, como pobres, limpiar un poquito esas puntas, vale, para que el pelo nazca mejor, acompañado de todos los cuidados, que tendrá ya mismo, bueno, que ya tiene la protectora, el jabido rescate, pero que, pues, necesita ya, pues, una familia, y el cariño, y no hay mejor alimento, que el cariño de una familia, vale, porque también, al tener, al ser mayor, al estar más floja, a nivel muscular, y todo, de, pues, de haber estado en un chenil, metida, ¿qué pasa? La musculatura, el tono muscular, está muy flojo, vale, entonces, ¿qué pasa? que está como más caída, saca más los codos, todas esas cositas, bueno, pues nosotros con el pelo, lo podemos, suavizar un poco, y veis que esto es un arreglo, que hemos hecho a Thalía, para ayudarla, para ponerla guapa, pero además, es un arreglo, que lo podemos hacer, ya os digo, en cualquier perro de estos, de este tipo, Bretón, Spring Spaniel, vale, un montón de razas, vale, como ella, que vamos a dejar, pues eso, más guapa, realzando cosas, y tapando, bueno, pues esto, dejándola preciosa, bueno, ahora al lío, vale, os cuento la historia de Thalía, mira, Thalía tiene 11 años, además hace muy poquito, que la protectora, lo cogió de, pues lo rescató, estaba en un chenil, una voluntaria, de la protectora, lo vio, junto con más perros, estaba en un chenil, y estaba ella toda apagada, era una perra, que era de caza, y la tenía para caza, y se acercó, porque además la vio, muy triste, estaba muy triste, porque no la vi en la mirada, vale, estaba muy apagada, muy tirada, entonces preguntó, y el tema es que, ella la tenían ya, dejada ahí, ¿por qué? porque ya no le valía, ya no le valía para cazar, bueno, pues el problema, que se encuentra miles de ocasiones, que al final los perros, volvemos a lo mismo, que los perros, que la gente que los trata, como auténticos objetos, como productos, que cuando dejan de valer, se tiran por ahí, pasan de ellos, mejor de los casos, mejor de los casos, tócate las narices, mejor de los casos, la dejan dentro de un chenil. Bueno, pues Talía estaba ahí, suerte que lo vio, pues a mí no le consiguió, hablando tal, tal, que la cediesen, para poder buscarle un hogar, porque al final le interesaba incluso, que quitarle de en medio, para quitarle un gasto, porque al final, se le supone un gasto, o sea, bueno, es una desgracia, pero bueno, por suerte, es una problemática, que pasa un montón, ¿vale? en el tema de, la realidad, sobre todo además, aquí en España, es que los perros de caza, muchos casos, ya no entramos a valorar, caza sí, caza no, eso ya es otro tema distinto, que ya se hablaré en otra ocasión, pero ahora en este caso, es que muchos de los casos, la realidad es que muchos de los casos, que hay de abandono, de maltrato, vienen del mundo, del entorno de la caza, ¿vale? y hay algo más, que en lo que yo no entiendo, ni me entra en la cabeza, que en España, ahí para, digo, explico para la gente que está de fuera, que me veis de fuera, que hay un anteproyecto de ley, para de protección animal, ¿vale? en defensa, que está muy bien, es un avance, está genial, pero, se les ha ocurrido dejar a los perros de caza, fuera de esa, de esa ley, en la que protegen a los animales, los han dejado fuera, o los tratan, como perros de trabajo, es decir, una auténtica barra basada, una auténtica barbaridad, o sea, como narices, de donde vienen, ¿eh? del mundo este, que el perro de caza, que tienen un índice, de abandono, de maltrato enorme, lo dejan fuera de la protección animal, ¿tú lo entiendes? pues yo tampoco, ¿eh? o sea, no tienen ni pie ni cabeza, bueno, el tema, aparte de eso, para que sepáis cómo está la situación, lo que quiero es que adoptéis a Thalía, os dejo por abajo el contacto de la protectora, rápido rescates, o sea, adoptarla ya mismo, ¿eh? y ojalá no haya ni un solo caso, ni un puñetero caso más, de abandono, de maltrato, gracias a vosotros, y como peluqueros, ya sabéis que podéis ayudar, dejando guapos, ayudando a estos perrillos, ¿eh? Thalía, que ya mismo estás con tu familia, familia, muchísimas gracias, nos vemos, ¿dónde? en próximos vídeos, o en la casa de Thalía nueva. Eso, adiós.